Para mis amigos de OZ Producciones, un abrazo muy grande, quiero desearles un feliz día al Padre, que Dios los bendiga, que los consientan mucho, gracias a mi amigo Otoniel por esa invitación tan linda, sabes que te llevo mi corazón, les deseo un feliz día al Padre papacitos, gracias por el cariño y por siempre cuidarnos, Dios los bendiga, feliz día al Padre, yo soy Francia y la voz popular de América.